Hola chicos y chicas de YouTube Bueno, algo diferente, ¿verdad? Ella, iluminada Bueno, la verdad es que sí, he cambiado un poquito Estética Me mudé, me mudé, no voy a decir A dónde, porque en la última casa que estaba Iban a buscarme No quiero ser exagerada, pero no quiero morir Entonces, entonces nada Hola, soy Selena Mila Y bienvenidos a un nuevo video Mío Antes que nada decir que gracias Porque ya vamos a hacer 80.000 ¿Qué? 80.000 Y ahora sí, vamos a proceder A hablar del video de hoy Porque Tela A ver, yo estaba aquí O sea, yo había visto En sugerencias de YouTube 24 horas embarazadas 24 horas siendo mamá Y entonces digo Esto es la gente que está embarazada de verdad Y aprovecha Hace un video de ella embarazada En su vida De chica embarazada De... embarazada Pero ¿qué pasó? Hoy me dio por meterme en un video de esos Y digo A ver Tanto que hablan De ella embarazada Voy a ver yo De qué se trata Y voy a investigar Cariño ¿24 horas embarazada? ¿O 24 horas siendo gorda? Gorda Explico Primero yo me metí en el video Y digo Esto tiene que estar interesante Y de repente veo Que abren una bolsita Un boxeo Una Barriga De látex Madre mía ¿Cómo está la vida? Primero que todo Yo no me gasto Ni un duro En una puta barriga De látex De silicón ¿Para qué? ¿Para un video? Me lo explicas ¿Luego para qué quieres eso? ¿Para disfrazarte de embarazada En los carnavales? Lo dudo Vamos a ver Cuánto cuesta Una barriga embarazada En el alias Pero vamos a ir A tirar por lo bajo ¿Qué? ¿Tú me vas a mí con cara De querer pagar Tanto dinero Por una barriga De embarazada No, no, no Ya empezamos bien Este tipo de challenge Que ya Tienes que pagar Mínimo 30 euros Se dice pronto Para Una puta barriga Para eso me quedo embarazada De verdad No, no Ay Dios Pero mujer ¿Qué haces? ¿Qué diablos haces? Ahora vamos a hablar De Los problemas ¿Por qué? Porque tú no te Espera, espera Ahora hablamos Ahora hablamos Ahora hablamos Ahora hablamos Ahora hablamos Ahora hablamos Ahora vamos a hablar De los problemas Que les presenta Tener esta barriga Embarazada Porque lo duro De estar embarazada No creo que sea La barriga Digo yo Una de las cosas Que más cuesta Es sentarse Agacharse Acostarse A ver No me entra No me entra en la cabeza Yo pagar 100 euros Para no poder sentarme Que es un reto Cariño Búscate un reto Un poco más productivo Parece Que a la gente le gusta Sufrir ¿Qué hago en mi video Nuevo de YouTube? Pues me pongo Una barriga Embarazada Y así no me puedo sentar Qué maravillosa idea La gente Me va a encantar Es que si eres tonta Entonces más no puedes dar Lo segundo es la ropa A ver Personas que están Haciendo el video De 24 horas embarazadas Ellos se ponen la barriga Y luego se van a poner El pantalón Y dicen No me cierra No me jodas Cariño Pues normal que no te cierres Parece Una tabla De planchar Y luego pretendes Que te quepa El pantalón De la talla 32 En una barriga De la talla 40 Pues normal que no te quepa La ropa cariño Piensa antes Comprate un vestido De esos elásticos Porque algunas Se ponen la barriga Y como no les cabe nada Se van a comprar ¿Para qué te lo vas a comprar? Que luego se te va a quedar Tres tallas más grandes Más dinero derrochado Barriga de embarazada Más trajes de embarazada Ya son unos 200 euros Barriga de embarazada Más trajes de embarazada Y... Papi Eso no sabe todo el mundo 99 Yo que sé Pues eso no era buena Porque no te creas Que la gente aquí yo he visto Haciendo estos vídeos Se va al chino de la esquina O a Modas Conchi A comprarse el vestido No, ya se vendrá en Sara ¿Por qué? Porque puede El partner le da Después salen con la cámara Porque claro Como está siendo 24 horas embarazada Tiene que estar... ¡Qué susto! Me pensé que no estaba grabando El audio Más asusté Voy a hacer ASMR Hola chicos Pensé que no estaba grabando Pero sí No se asusten Oye otro susto ¿Qué estaba diciendo? Ah Que claro Tienen que salir con la camarita Sí, por la calle Documental Discovery Max Discovery gorda Porque embarazada no Claro Normal que te dé vergüenza Yo no puedo salir todavía Con una cámara Yo todavía no he hecho un vlog Porque a mí me da vergüenza Primero Que la gente me vea grabando A ver Es mentira No me da vergüenza Pero es que vamos a ver 4 horas con la mano Así estirada Con la cámara Que pesa lo suyo Pues cariño Normal que no quiero hacer un vlog Yo es que me depillo de los temas Y puedo terminar hablando De... Las nubes Que hay muchas nubes en el cielo Hubo mucha coña En el último vídeo Con las nubes Y también se quejan De que pesa De que pesa Su barriguita de embarazada Mmm... Pues no hagas Challenge Tontos Tienes que pensar Que tienes ahí Un bebé A mí nada más que de pensarlo Me da taquiscardia Pero es que yo he estado Reflexionando Y he comparado Los problemas De estar embarazada Con los que a mí me pasa De estar Gorda Y digo Si son iguales Cuesta sentarse A ver Karen Que yo me voy a sentar Con la chicha por fuera Y yo me tengo que colocar El pantalón Pues con la barriga embarazada Igual La ropa que no te cabe Si yo me despisto En dos semanas Puedo subir cuatro kilos Y entonces que Mamá Arréglame esto Y ella tiene que hacerme Un arreglo Para que me pueda caer El pantalón Porque si no No entra No entra Y pesa Pues claro Este cuerpo Pues pesa Así que este chale Le manté 24 horas embarazadas Más bien 24 horas Gorda Porque después El día de ella Es normal Ella se levanta Se pega a la ducha Sale a la calle Se va a comer Lo fantasía Sería embarazada de verdad Que tú te metas Tu dedo Para vomitar Como es embarazada de verdad Que tú des vueltas Y vueltas Y vueltas Para que te maree De verdad Dios que no le encuentro El sentido a este chale No le encuentro Por más que busque Yo busco Y cheque mi cuarto Cheque mi casa Y nada No encontré el sentido ¿Por qué? Porque no tiene No tiene Yo con lo único Que estoy de acuerdo De este vídeo Y por el cual lo haría Es por la comida Porque claro Los antojos Te los puedes inventar Todo el día A base de nachos Queso Guacamole Chocolate Hamburger Pizza Me voy a pedir la barriga Pero ya que lo hacen Por favor Intenten hacerlo Un poco más interesante En plan 24 horas embarazada Y me pongo de parto Que fantasía Tú vas al hospital Te haces la embarazada Te metes tu botella de agua Por el coño Y aprieta Y sale el chorro Y tú Estoy de parto Claro Te meten en la camilla Te llevan al paritorio Te abren las patas Y ya sé ¿Qué tienes en el coño? Grábalo Eso sí sería una fantasía Eso sí yo lo vería Eso sí sería Buen contenido para YouTube No sé cariño Y no ven Porque Para verte a ti Con una barriga de gorda Porque soy una embarazada Una barriga de gorda Así como la mía Parecida Y dando vueltas por tu casa Pues no entiendo No entiendo ¿Qué se me pasa con todo? Con el 24 horas en la piscina ¿Para qué? ¿Para pasar hambre frío Que se me arruguen los dedos? No 24 horas esposada a un desconocido Cariño No me aguanto ni yo Como para aguantar a otros gilipollas Todos los challenge Son para sufrir Yo A partir de aquí Quiero dar un comunicado De por favor Hagan challenge Challenge Hagan challenge Idiomas querida Bueno Idiomas querida Aprende Hagan challenge De 24 horas Comiendo chocolate solo Ella 24 horas Durmiendo Ella 24 horas Es que no se me ocurre Nada más Que no sea comer y dormir Bueno pues a lo que iba Que dejense de hacer challenge Gilipollas Porque yo 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 No lo voy a hacer Pero Hay alguna que otra que sí Ya que lo hace Pues háganlo un poco interesante Porque para ver Su día a día normal Pero con barriga de gorda Ya Me grabo yo un vlog Que la barriga viene de serie Así que si les ha gustado el vídeo Les pueden dar un like Si se esperaban Que yo estuviera siendo 24 horas embarazada Es porque no me conocen Porque yo no me hizo sufrir Y Nada Coméntame si te ha gustado La nueva intro Porque ella Y ya está ¿Qué quieres que te di? Innovadora Adiós Os quiero